Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente en este día. Sean todos bienvenidos a Día de Estudio Bíblico. Estamos en el libro de Apocalipsis, libro de revelaciones. Estamos en el capítulo 11 y es nuestra oración que la palabra del Señor le encuentre con bien en este día y que sea de bendición para usted que la oye o nos ve a través de estos videos. Como siempre le animamos a que comparta en sus plataformas estos estudios porque no sabemos a quién puede hacerle bien esta palabra o quién esté en la necesidad de escuchar la palabra que aquí está escrita. Recuérdese, es una bendición conocer, leer o escuchar las palabras que guarda el libro de Apocalipsis porque la venida del Señor está cerca y hay necesidad que todos conozcamos acerca del Dios verdadero. Así es de que gracias una vez más y vamos a ir al capítulo 11 de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, aparte, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy harán la ciudad santa cuarenta y dos meses y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, que es también cuarenta y dos meses o tres años y medio. Vestido de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estamos hasta el capítulo, hasta el versículo seis. Este capítulo número once es muy interesante ya que empieza a darnos, a revelarnos los acontecimientos de la segunda parte de lo que llamamos la gran tribulación. Recordemos que este tiempo de tribulación que corresponde a la semana setenta del libro de Daniel está dividida en dos. Los primeros tres años y medio de una aparente paz en toda la tierra y especialmente entre el mundo y el pueblo de Dios, Israel. Y luego tres años y medio donde todo va a cambiar como la palabra que dio nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, cuando digan paz y seguridad, entonces viene destrucción repentina. Todo va a cambiar de una manera súbita, rápida y van a entrar nuevos acontecimientos que no tienen nada que ver con tranquilidad ni paz. Así es de que el capítulo once nos empieza a narrar estos acontecimientos de la segunda parte o de estos últimos tres años y medio de la tribulación. Y por supuesto, la iglesia creemos ya no estará aquí en la tierra, estará en el cielo. Más sin embargo, es importante que como iglesia hoy en día conozcamos las cosas que van a suceder. ¿Por qué razón? Porque es importante que vayamos entendiendo el carácter de Dios que no solamente es para los últimos tiempos, sino algo que él ha mantenido siempre. Conociendo, pues, el carácter del Señor, vamos a nosotros a hacer los ajustes necesarios en nuestra vida de manera que podamos escapar a esa destrucción que se acerca al día grande, al día temible del Señor. Entonces, por esa razón estudiamos Apocalipsis, porque queremos entender cada día mejor a nuestro Dios. Queremos conocer su carácter y esta palabra profética que está en el libro de revelaciones. Una de las cosas que hace es darnos a entender cuál es la perspectiva de Dios, cuál es su carácter hacia la relación con nosotros. Y de esa manera, pues, buscar la manera, la forma como agradarle a él. Bien interesante, habla, pues, de esta segunda parte de la semana 70 del libro de Daniel. Aquí comienza diciendo que debe de tomar una caña de medir para que vaya y mida el templo y el altar. La palabra que acá se usa como templo en realidad es el santuario o el lugar santo. Hay dos palabras que encontramos en las escrituras que describen lo que es templo y es santuario. Una de ellas es Irón y la otra es Neós. En este caso está utilizando la palabra Neós que corresponde a santuario. Lo que está midiendo acá, lo que le pide que sea medido. Luego le dice que el patio que está fuera del santuario debe dejarse aparte. Por supuesto, muchas de las traducciones dice el templo. Y no lo midas, dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoyarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Aquí comienza lo interesante. La palabra aquí, gentil, se está refiriendo a los incrédulos. No está refiriendo a los que no son judíos o a los que no son israelitas, sino que aquí la palabra gentil está describiendo a todo aquel que es incrédulo a Dios. Recuerde que a esta altura, cuando comienza ya esta segunda parte de la semana setenta de Daniel, el líder aquí en la tierra, el líder prácticamente político y espiritual es el anticristo. Así de que él está al frente de todo lo que está sucediendo en este tiempo. Dice que los incrédulos van a pisotear la ciudad santa por cuarenta y dos meses. Van a pisotear la ciudad cuarenta y dos meses y daré, dice a mis testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Esto es también tres años y medio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Esto usted lo puede encontrar en el capítulo cuatro del libro de Zacarías. O sea, la revelación que recibe el apóstol Juan la va comparando a estas profecías que habían sido ya dadas en el Antiguo Testamento. Así de que Zacarías capítulo, el capítulo cuatro, usted encuentra más información acerca de esto. Pero en este momento acá del último tiempo vienen para revelarse estos dos testigos. Siempre existe la enseñanza o la interpretación de a quienes puede que se refiera la escritura cuando habla de estos dos testigos. A lo que la mayoría llega al acuerdo es de que podría referirse a Moisés y a Elías. Por qué razón la mayoría concuerda con esto es por lo que dice a continuación del versículo cinco en adelante. Algunas, algunos que interpretan esta parte de la profecía también dicen que podría ser Enoch. Ya que este dice en la Biblia que Enoch no vio muerte, sino que fue traspuesto y Dios se lo llevó. Más sin embargo, lo que vamos a ver en adelante es a lo que la mayor parte concuerda con que estos dos testigos podrían ser Moisés y Elías. Dice el versículo cinco. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. O sea, hay una protección especial sobre estos testigos mientras ejecutan el propósito de Dios, mientras que cumplen con el plan de Dios. Esto es bien interesante porque son cuidados, son guardados durante este tiempo y mientras que la tarea que les ha sido asignada no concluye, van a ser guardados. Dice, tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y aquí es donde viene la relación de uno de los testigos con el profeta Elías, quien había ya realizado esto en el Antiguo Testamento. También dice que tienen el poder para convertir las aguas en sangre. Y ahí pues nos lleva allá al libro del Éxodo, donde Moisés estando en Egipto convierte las aguas en sangre como una de las plagas que azota a Egipto antes de que el pueblo de Israel salga hacia la tierra prometida. Así es de que tomando eso, esta información, pues se sostiene que podría ser Elías y Moisés. También dice el versículo siete en adelante hasta el versículo diez. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro señor fue crucificado. Si es de que se está refiriendo a Jerusalén y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio. Y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a todos los moradores de la tierra. Algo bien interesante que notamos en esta porción, ya que los versículos anteriores que habíamos leído al versículo siete, dice que tenían todo el poder. Y si alguien quería hacerles daño, salía un fuego de sus boca y los mataba y nadie podía hacerles daño. Todo esto acontece mientras cumplen con el mandato de Dios. Una vez que el trabajo es terminado, dice surge una bestia del abismo que hace guerra contra ellos, los vence y los mata. Cualquiera podría decir que esto sería una derrota tremenda, pero una enseñanza muy importante que encontramos aquí es de que la muerte en realidad no es el final para el creyente. Continuamente la Biblia nos llama la atención a esto y los profetas del Antiguo Testamento y escritores del Antiguo Testamento dan testimonio de ello, de que aún del polvo podía Dios levantarnos. O sea que la muerte no es el final de los creyentes y esto debe estar bien impregnado en nuestros espíritus, en nuestras mentes, ya que con el temor de la muerte, Satanás, nuestro enemigo, mantiene cautiva a muchas personas. La Biblia dice que el temor trae consigo castigo cuando tememos a la muerte, pues Satanás encuentra lugar para afligirnos aún cuando estamos aquí en vida. Si es de que continuamente la Biblia nos da a entender que para el creyente morir no es un problema, porque la muerte más bien nos lleva a la realidad de presentarnos o de estar delante del Señor. No debemos temer a la muerte. No es el fin del creyente. La Biblia dice los que están en Cristo no mueren más porque Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos, dando a entender que aún ausente de este cuerpo estamos vivos delante de Dios. No debemos tenerle temor a la muerte, sino que debemos confortarnos con la esperanza de que Dios nos ha dado vida, vida en abundancia, la salvación en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Así es de que interesante la enseñanza que nos da estos versículos. Por otro lado, vemos que no se les permite sepultar los cuerpos de estos dos testigos. Recuérdese que habían dado testimonio que era lo que habían hecho predicar el arrepentimiento. Y aunque la gente de ese tiempo, recuérdese que ya para este momento el anticristo ha promulgado la religión de que todo Dios está correcto adorarlo, que no hay ninguna religión mala. Y ahora hay una libertad de culto en el aspecto de que cada quien puede adorar a su propio Dios hasta que llega a este momento. En donde aparecen los testigos dando testimonio del Dios verdadero y predicando el arrepentimiento aquí en esta segunda parte de la tribulación. Y a esto pues la gente le incomodaba ahora en día estamos teniendo ciertas dificultades a nivel mundial con algunas iglesias que han abandonado también el mensaje del arrepentimiento. Hay algo muy interesante cuando hablamos de la salvación del alma de nuestra salvación y es que para que seamos salvos y para que estemos en comunión con el Señor debe haber arrepentimiento. No podemos dar por entendido que Dios se las arregla con nosotros y él nos entiende. No, el llamado de Dios siempre es a que el hombre se arrepienta, a que se vuelva de sus malos caminos, a que de un retorno a que cambie su manera de pensar, su manera de ser. Y esto no puede tomar lugar al menos que nos arrepentirnos, no hay redención, no hay salvación, sino hay arrepentimiento. Y esto es predicado desde el comienzo de las escrituras hasta el final de los tiempos, como lo encontramos aquí ya en esta última parte de la semana setenta de Daniel, los últimos días. Estos testigos, pues, habían incomodado al mundo entero con su mensaje. Así es de que cuando son derrotados, son vencidos por la bestia y ésta los mata, no permite que se les dé sepultura como una señal de humillación. Y a tal grado es el regocijo de la gente porque dice que estaban molestos, incomodados, dice atormentados con el mensaje de estos testigos que se envían regalos unos a otros. Cuando estos yacen, sus cuerpos yacen muertos en la plaza de esta ciudad que es Jerusalén, que dice que en sentido espiritual, en ese tiempo se le llamará Sodoma o Egipto. ¿Qué quiere decir con esto? Sodoma, pues, representa la inmoralidad. La perversidad, no solamente moral, sino también espiritual. Y Egipto se le llama Egipto porque se ha opuesto a los planes y a los propósitos de Dios. Así es de que Egipto, que es Misraín, así se le reconoce a Jerusalén en este tiempo que se está viviendo. Recuérdese quién era el líder en Jerusalén, el anticristo. Así es de que se ha pervertido la ciudad a tal manera que dice espiritualmente se le reconoce como Sodoma y Egipto. Luego, cuando, pues, el mundo se regocija por la muerte de estos dos testigos, se envían regalos unos a otros. Esto, pues, nos lleva a lo que sucedió en el tiempo de Esther. Lo que relata el libro de Esther, cuando los judíos fueron librados del exterminio por la intervención de Esther. Después de que esto sucede, pues, los judíos de ese tiempo, los israelitas de ese tiempo, se enviaron regalos por el regocijo de haber sido librados. Esa misma expresión tendrá la gente de ese tiempo, aunque estos, pues, no es que están siendo librados totalmente, sino que ellos sienten que se les quitó la molestia del mensaje que tenían los testigos enviados de Dios. Así es de que esto es lo que acontece hasta el versículo 10. Versículo 11 en adelante, pues, nos relata algo interesante. Tres días y medio, dice, pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de siete mil hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay pasó, y aquí el tercer hay viene. Aquí, pues, algo muy interesante. Después de tres días y medio, viene este acontecimiento de la resurrección, después de tres días y medio, la resurrección de los testigos. Recuerdes el mensaje que se había estado predicando, era un mensaje de arrepentimiento. Hay algo interesante porque el arrepentimiento en la escritura siempre trae una connotación de vida. El que se arrepiente, despierta a la vida de Dios. muere su naturaleza carnal, su naturaleza pecaminosa, pero despierta a la vida con Cristo. Así es de que después de tres días y medio, que puede ser comparado también a estos tres años y medio que habían estado predicando. Después de esto, encontramos algo bien interesante, y es que dice que vino temor sobre la gente y después de todos los acontecimientos que se dieron, la gente glorificó a Dios. Es algo interesante porque en los capítulos ocho y nueve, nosotros habíamos estado leyendo acerca de los juicios y de Dios y de la destrucción que venía, que había habido a tal grado que dice que la tercera parte de los habitantes de la tierra habían muerto ya en estos juicios y la gente no se había arrepentido de sus malos caminos. Más sin embargo, en la predicación de estos testigos, habiendo aún muerto delante de ellos, pero ahora resucitado, combinando o uniendo el mensaje de ellos a los acontecimientos que se dan, la reacción de la gente diferente. Y es que de la única manera que puede haber vida o que puede haber una reacción correcta donde el hombre responde a Dios en adoración es a través del arrepentimiento. Así es de que bien, pero muy interesante. la reacción de esta gente por supuesto dice después de haber subido al cielo en una nube, dice que hubo un gran terremoto. Cuando aparece un terremoto en las escrituras siempre tiene la connotación de llamar la atención a la gente, estar de una manera pendientes porque algo nuevo va a suceder. En varias ocasiones sucede esto en la escritura pero más nos lleva este acontecimiento al tiempo de cuando Jesús muere. Después de que Jesús muere dice hay un terremoto en Jerusalén se rasga el velo del templo y bueno este muchos de los que habían muerto resucitaron el terremoto siempre trae esa connotación de que algo va a suceder y pues en este caso llama la atención de la gente. Por otro lado también encontramos de que 7000 personas mueren a causa de este terremoto. Aquí el número 7000 tiene que ver con un remanente la connotación de un remanente siempre que se habla aquí el 7 que es algo completo y el 1000 que tiene que ver con el trabajo que se ha realizado. da a entender que algo una obra terminó y a raíz de ello pues aquí se presenta que 7000 hombres mueren a causa de este terremoto pero que es lo que sucede después y es que dice que se aterrorizaron los demás que vieron y presenciaron todo esto y dieron gloria al Dios del cielo y esto es lo importante a lo que debemos prestar atención es a la reacción después de todo lo que se ha hecho la reacción que hay en la gente y en este caso una reacción muy diferente a la que habían tenido a los juicios anteriores a este acontecimiento si es de que estamos acercándonos al momento de la transición del reino de esta tierra eh que está bajo el anticristo a a Cristo que va a manifestarse al Mesías que se va a manifestar y va a tomar el reino para sí y va a reinar sobre él sobre la tierra entonces encontramos acá en el versículo catorce que con esto pasa el segundo hay de los tres hay que habían sido anunciados y el tercero está pronto a venir por supuesto el tercero va a darse con la séptima trompeta el séptimo juicio donde el reino es proclamado dice el versículo quince en adelante el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos así de que ahí empieza la transición no ha sucedido no está sucediendo todavía pero está pronto a suceder y los reinos el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro dios aunque nosotros como iglesia no vamos a estar ahí es de suma importancia que aprendamos los principios que hay en esta escritura en este caso seguimos conociendo acerca del carácter de dios que deja determinado que él reina y reinará para siempre él nunca ha dejado su trono él siempre está en control algo que nos encontramos aquí en el libro de apocalipsis que a pesar de que el anticristo está haciendo todo esto que el falso profeta que las bestias están haciendo esto que el dragón y todo ello a pesar de todo el que dirige todas estas estos acontecimientos es en realidad dios que está juzgando al mundo y está tratando de alcanzar a aquellos que todavía no se han arrepentido versículo dieciséis dice y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a dios diciendo te damos gracias señor dios todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado y aquí está lo interesante o sea con todo esto todavía el fin no es todavía la segunda venida del mesías todavía no ha acontecido porque esto es lo que declaran los veinticuatro ancianos otra otra lección que podemos rescatar de de estos veinticuatro ancianos es el hecho de que dice que cuando todo esto acontece ellos están sentados en sus tronos o sea que son líderes son gente de preeminencia mas sin embargo dice inmediatamente se postran se salen de sus tronos se postran delante de dios y le alaban le dan adoración sea que para que hacer esto tiene que haber humildad la humildad es importante en los nosotros los hijos de dios porque porque la humildad cambia nuestro carácter cambia nuestra actitud especialmente porque hemos sido llamados a adorar y alabar al dios que nos salvó y para poder traer adoración genuina a nuestro dios tiene que haber humildad debemos ser humildes porque la humildad nos lleva a reconocer quien es mayor quien es más grande y vemos acá continuamente no solamente en este pasaje sino que en otros pasajes que hemos leído y vamos a leer que estos ancianos que están delante de dios que están en sus tronos siempre de manera espontánea cuando algo acontece sobrenatural de parte de dios se levantan en adoración se levantan y se rinden delante del señor alabando y glorificando el nombre del señor esto es esto es algo muy hermoso una lección muy hermosa que como creyente debemos aprender de que de manera espontánea salga una alabanza cuando vemos algo bueno que se ha hecho que viene de parte de dios darle la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos dice el versículo 18 y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen a los que destruyen la tierra o sea viene ese momento de juicio viene ese momento de cambio donde se dará cuando dice acá has venido el ha venido el tiempo de juzgar y de dar el galardón aquí la palabra galardón es pago dar el pago o sea dar la paga a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho de acuerdo a la obra recuerde si nosotros somos salvos por gracia no podemos ser salvos por nuestras propias actitudes pero una vez somos salvos el llamado de dios es a que hagamos buenas obras porque porque viene el momento cuando todo lo que se ha hecho será recompensado y acá dice va a recompensar a los profetas va a recompensar a los santos a todos los que temen su nombre grandes y pequeños no importa cuál sea su posición a lo que dios lo ha llamado cuál es su lugar en el cuerpo de cristo cuáles son las actividades que usted desarrolla pero hay cosas que usted tiene que hacer sin importar si son grandes o pequeñas son significativas o insignificantes pero todo lo que usted y yo hagamos para el señor tendrá recompensa y llega el momento cuando el señor viene para recompensar a cada uno como también para destruir a todo aquel que no le reconoció en su vida así es de que este es el momento que anuncia el capítulo once y el versículo diecinueve dice y el templo de dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo otra vez acá la palabra aquí templo en realidad es santuario y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granizo esto pues nos hace recordar la actividad que hubo allá en el monte Sinaí en tiempo de Moisés pero vemos que cuando se abre el cielo y el santuario de dios se abre dice se puede ver el arca del pacto cuando hablamos del arca del pacto hablamos de los diez mandamientos si es de que cuando hablamos de los diez mandamientos estamos hablando de juicio pero más allá de juicio o cuando se habla de juicio hablamos de cambios o sea lo que está en realidad anunciando el capítulo once es que viene un cambio y por supuesto es que el Mesías está por venir de nuevo y todo va a cambiar cuando él venga y reine desde Jerusalén venga y reine aquí en la tierra así es de que esto cubre el capítulo once para este día yo espero que la gracia y la misericordia de dios le dé entendimiento en esta palabra y pueda atesorar las lecciones que en ella encontramos pueda ver como el carácter de dios viene siendo revelado a través de cada capítulo de este libro de apocalipsis que usted pueda abrir su corazón y si hay algo que hay que arrepentirse acuda al arrepentimiento dios es bueno su misericordia es para siempre todo el que viene a él él no le echa fuera él no rechaza a ninguno que venga arrepentido delante de él el arrepentimiento es necesario para la salvación dios le bendiga grande y ricamente y hasta la próxima semana la salvación la salvación Gracias.